córrele con mamá no te enojes ahí voy, ahí voy ahí voy allá va mamá va a recoger el bote que dejaste córrele apúrate córrele córrele apúrate mira, ahí viene mamá mira ahí viene mamá mira ¿a dónde andas? en la quebrada anda por la calle de arriba por la calle de arriba por la calle de arriba